resumen de noticias del diario electrónico san carlos online en su edición de este jueves 8 de abril de 2021 en el plano nacional rn se desmarca de la udi y pide al gobierno no recurrir al tribunal constitucional por tercer retiro del 10 por ciento la comisión política del partido que preside mario desbordes instó al presidente sebastián piñera a liderar el proceso del nuevo retiro de fondos de pensiones comillas los chilenos no pueden esperar indicaron ante el avance del tercer retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones en el congreso el presidente de la udi javier macaya instó al ejecutivo a recurrir al tribunal constitucional a la brevedad para frenar el proyecto en el plano local falta de medidas para enfrentar crisis sanitaria en san carlos las cifras diarias de nuevos casos que continúan peligrosamente alta incluso superando a la capital regional evidencian la falta de medidas concretas y efectivas para combatir el coronavirus en san carlos la ausencia de liderazgo por parte del municipio que también se puede comprobar al no haber convocado en más de un año que va la pandemia a las organizaciones civiles para pedir ayuda y coordinar las medidas necesarias que contribuyan a bajar estos índices resulta preocupante a la hora de evaluar las consecuencias de esta crisis sanitaria en la capital de punilla siempre en el plano local jefa del daem local confirmó su dimisión al cargo este miércoles en el consejo municipal la directora del daem cecilia aguilera informó al consejo municipal de su dimisión al cargo para asumir funciones en la corporación íntegra llamó la atención que por su lado el sostenedor no haya sido informado previamente del proceso en que estaba participando la directora del daem que se presume varios meses atrás ya que nada dijo tampoco el alcalde sobre la subrogancia para este importante cargo en punilla piden mayor presencia militar y recursos para enfrentar emergencia sanitaria lo más relevante de la reunión del comité provincial de emergencias fue lo planteado por los representantes de los cinco municipios del punilla en cuanto a insistir en la mayor presencia de militares y carabineros retomar la trazabilidad perdida y recursos económicos también para poder enfrentar la crisis sanitaria derivada del coronavirus lo anterior se desprende de un comunicado de la gobernación de punilla sobre la reunión del comité provincial de emergencias donde participaron los alcaldes de la provincia o sus representantes para hacer llegar algunos aspectos de la coordinación regional que semanalmente se realiza con la intendencia y la seremia de salud niuble concluye este resumen de noticias del diario electrónico san carlos online en su edición de este jueves 8 de abril de 2021 de 2021